Ahora de los insectos que prácticamente avisan que ya está prácticamente sentándose el invierno, me refiero a los zompopos, aunque ya no salen con la cantidad que ocurría con anterioridad hace algunos años, pues hay sitios donde todavía salen bastantes de estos insectos, en algunos sitios de nuestro país pues son comestibles, muchas personas los cocinan y los consumen, otras personas que únicamente pues los ven salir y no nunca han probado, pero muchos guatemaltecos si se trata de una época perfecta, para comer son pocos.